El mandatario de Perú ha ingresado de nuevo en una clínica en la ciudad de Lima por problemas de salud. Su hija Keiko Fujimori asegura que el estado de su padre es delicado y ha relacionado esta recaída con la última decisión de paralizar su puesta en libertad. Las últimas decisiones legales sin duda han afectado la salud de mi padre y lo que hace es demostrar lo frágil de tantas enfermedades que él tiene. Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y que todavía tiene causas pendientes con la justicia, iba a salir de prisión hace dos semanas tras la decisión del Tribunal Constitucional. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al estado peruano suspender temporalmente la excarcelación hasta determinar medidas provisionales que reclaman las víctimas. El abogado que ha solicitado durante estos últimos años la liberación del expresidente por motivos de salud ha presentado un nuevo recurso argumentando que no sacar de la cárcel a Fujimori vulnera sus derechos.